Como sabéis, nosotros seguimos lo que es el consejo, en este caso, de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos. La pandemia ahora mismo sigue vigente, es decir, sigue presente lo que es el virus, por lo tanto tenemos que seguir atentos a toda su evolución y lo que se ha quitado por parte de la OMS es esa emergencia que había. Y por lo tanto, la OMS acaba de recomendar hace escasa semana que se sigan manteniendo las mascarillas y por lo tanto la ponencia lo que ha hecho es estudiar una desescalada de esa retirada de la mascarilla, diferentes medidas que se puedan ir adoptando y por lo tanto vamos a seguir la recomendación y decir que además este fin de semana, el domingo y lunes, estaré precisamente en Ginebra, en la conferencia precisamente de la OMS y en donde vamos a tratar todos los países, pues ver cuál tiene que ser o cómo tiene que ser esa desescalada y que sea de forma conjunta.